Ana Rolón, en este maravilloso día de Acción de Gracia, donde le hemos dado el primado a Dios en esta mañana y hemos tenido un servicio extraordinario. Quiero agradecer primeramente a Dios y a todos los pastores y líderes que hoy nos acompañaron, a nuestra hermana Lourdes Toledo, que nos bendijo con esas alabanzas de siempre, unas alabanzas bellísimas, cargadas de unción. Al equipo de trabajo y compañeros que tenemos, hermanos que laboran día a día en esta casa con el fin de bendecir y edificar a todos los que hicieron posible nuestro almuerzo, también un almuerzo para aquellos que no tienen con quién compartir este día. Pues lo hicimos, ¿verdad? Como son nuestras familias, pues aquí estuvimos compartiendo. Pero en esta ocasión yo quiero dirigirme a ti porque quizás puedan haber muchos sentimientos encontrados, gente que ha tenido pérdidas este año, que no tienen con quién en este momento estar. Yo quiero que tú sepas que Dios es tu mejor aliado y que el Señor Jesús prometió, sabiendo que en esta naturaleza humana, en momentos dados, pues se sentía débil y se sentía sola. Eso pasa y eso aún le pasó a él. Pero qué maravilloso porque él dijo, ¿y por qué lo diría? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Quiero que sepas que el Señor está contigo como poderoso gigante. Y además del Señor, habemos hombres y mujeres que sin conocerte ya te cubrimos en oración porque la oración del intercesor cubre a todos, los que conocen y los que no conocen. Porque sabemos que los ángeles del Señor se activan cuando el pueblo ora. Y tú no estás huérfano, tú no eres huérfano, tienes un Dios que te ama. También quiero invitarte porque este sábado, este sábado 30 de noviembre, ya despidiendo este mes, tenemos una actividad muy linda para compartir. Hemos sentido profundamente que hay gente que necesita ser abrazada, ser amada, ser bendecida. Que sepan que estamos aquí para ustedes, que le ofrecemos mucho amor y cariño. Pero este sábado a partir de las 4 de la tarde, en los atrios de nuestra iglesia, vamos a tener el evento. El evento es una actividad que se celebró hace más de 25 años atrás para bendecir a Vigilio Dávila, que fue residencial allí en Santa Rosa y metimos 14 orquestas. Lo hice con el hermano Eliezer Espinosa, que hoy está con el Señor. Y en recordación a esa actividad, el evento, que es una actividad de música tropical, de salsa, van a venir tres orquestas, la orquesta La Senda, la orquesta Acera, la orquesta Majestad, y va a haber una exhibición de autos antiguos, van a ver motora, van a ver kioscos, y es gratis la entrada. Venga y pásenla bien con nosotros. No importa si dicen que va a llover, nosotros le creemos a Dios que no. Tenemos carpas, tenemos de todo. Así que hay seguridad, un ambiente de estacionamiento, en un ambiente seguro para ti y los tuyos. Así que te esperamos este sábado y el domingo, el primer culto de diciembre, anticipando cosas extraordinarias. Así que te esperamos. Una vez más, a todos nuestros líderes, a todos nuestros pastores, hijos de cobertura, a toda la familia extendida de la fe y amigos, gracias por amarnos, por orar por nosotros también, y por seguir esta página y que se sigan sumando para la gloria del Señor para ser edificados. ¡Feliz Día de Acción! Te gracias. Bendiciones.